Se buscan niños reencarnados ¿Qué tal amigos de YouTube? Una compañía productora en Los Ángeles está buscando a todos los Estados Unidos a algún niño, a cualquier niño que tenga recuerdos de su vida pasada Este programa que llevará el nombre de The Ghost Inside My Child o el fantasma dentro de mi niño será posiblemente transmitida por el canal de Bio Channel en este año, este 2013 Y bueno, de este programa ya se hizo un piloto y por esto ahora se está buscando más niños para hacer lo que sería el programa completo Y pues bueno, esta idea de los productores que por cierto son marido y mujer dicen que llegaron a la idea de este programa porque en el año antepasado, una cuestión así ella quedó embarazada y durante el embarazo se preguntaron ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían ellos? Si su hija, cuando ya creciera empezara a hablar de vidas pasadas ¿Cuál sería su actitud? Si simplemente lo ignorarían si investigarían o simplemente pensarían que es una fase la que hay que esperar El caso es que esta duda les dio lo que es la semilla para hacer este programa que bueno, ya en el piloto mostraron un caso bastante interesante de un niño que se llama James Leninger que es un chico que a los dos años empezó a tener unas pesadillas muy violentas donde en esto soñaba cómo había muerto en su vida anterior su familia desesperada empezó a investigar quién era esta persona quién había sido y resultó que fueron a dar con un piloto de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba James Hudson curiosamente comparten el mismo nombre y él había muerto durante la guerra y pues esto era lo que recordaba el niño lo concreto de este caso es que el chico recordaba cosas tan específicas como el nombre de su avión todos los nombres y apodos de sus compañeros durante esta guerra lo cual fue algo increíble y algo pues muy extraño la verdad de ver hay mucha gente que dice que este ser recarnada pero muy pocos que tengan datos tan precisos y pues bueno, obviamente debido a este surgimiento de este programa y este casting pues han surgido muchos escépticos que han levantado su voz contra este programa como el caso de la Fundación James Randi que dice que bueno que es muy fácil manipular esto no hacer un programa donde gente diga que es reencarnada y no lo es realmente pero bueno, los productores ellos están poniendo toda su buena fe están haciendo un examen muy exhaustivo muy metódico a los niños que están siendo llevados al casting para checar que realmente sean datos recuerdos verdaderos no sea algo que les hayan dicho sus papás o algo que leyeron etcétera el caso es que bueno, va a ser un programa que en caso de salir al aire va a estar muy interesante y pues bueno espero que les haya llamado la atención y si conocen a alguien sobre todo si viven a Estados Unidos que tenga algún hijo o que sea alguien que tenga recuerdos de vidas anteriores pues una buena idea sería llevarlo a un casting de esos a ver qué pasa y si quieres saber más sobre reencarnación te voy a dejar el link aquí de este video donde se habla más del tema muchas gracias por verme recuerda que estoy en Twitter en Facebook y en la página www.latinoneustv.com muchas gracias por verme y por favor suscríbete nos vemos y hasta el pronto ¡Gracias!